Yo estoy muy feliz porque ha venido un gran amigo, él es un empresario exitoso de acá de San Francisco de Macorís, una persona que he tratado, un trato exquisito y muy afable, él es precandidato, aspirante a la nominación a la alcaldía por el partido revolucionario moderno acá en San Francisco de Macorís. Qué bueno contar con la presencia del ingeniero José López, Niño López, en contra todos. Chiqui, gracias a ti por la invitación. Bienvenido. A tu tan visto programa y un saludo a ese público cautivo que tú tienes a esta hora de la noche, todos los días, por esta planta televisiva de Telenor. Gracias por la invitación. ¿Cómo te sientes, Niño? ¿Cómo estás? Yo me siento muy bien, gracias a Dios la salud está buena, si los médicos, como dice un amigo mío, no me están engañando, bueno, pues todo es bien, me siento muy bien de salud y muy bien en todo el sentido de la palabra, porque me he tirado al ruedo político, electoral, porque soy una persona que siempre he estado detrás de la cortina de otros, para hacer política y hoy he decidido hacerla para Niño López. Niño López. Niño López es un empresario exitoso de la construcción en San Francisco de Macorís y así como lo has dicho, has estado detrás del telón. ¿Qué te motiva aspirar a la alcaldía de San Francisco de Macorís? ¿Por qué? Mira, yo estoy claro que en la religión, yo soy religioso, sé que tú eres religioso, todos somos religiosos, todos tememos de Dios, pero en religión y la política son dos cosas totalmente diferentes. En religión decimos que lo que hace tu mano izquierda, que no la sepa la derecha. Ahora, en la política lo que hace tu dedito meñique tiene que saberlo el cuerpo entero, desgraciadamente, es así. Entonces, yo soy una persona que estoy totalmente convencido de que soy una persona de servicio y yo por eso he decidido por ir detrás de la candidatura a la alcaldía de mi partido PRM para ayudar a las clases más desposeídas y a San Francisco en su total cobertura como municipio. Digo que los pobres y digo que San Francisco entero porque también los ricos, los empresarios necesitan de un gran alcalde para que conjuntamente todos de la mano engrandecemos a nuestra ciudad, entre todos, porque si no nos unimos todos, la ciudad jamás será ciudad. Ahora, todos unidos tendremos un gran San Francisco de Macorís para que sigan llegando las inversiones como han llegado, para que siga creciendo nuestro pueblo como está creciendo. Entonces, con una participación de todos los sectores vamos a crecer más. Entonces, te decía que me considero ser una persona de servicio porque yo he vivido mi vida, porque vengo de las entrañas del campo, de las entrañas de la tierra, donde el mejor empleo que tuvo mi padre fue chofer de carro público, que lo cambió por una pala, un guía por una pala, trabajando en los arrozales, que es lo que se cultiva mayormente donde yo vivo, en un campo que mi capital, ese no vi, pero mi pueblo es Bandera. Ahí yo nací en Bandera, dos kilómetros de San Francisco de Macorís. Y sé las necesidades que tienen los que, como yo, venimos. Y yo, gracias a Dios, hoy tengo una estructura que la he puesto al servicio de mis ciudadanos, de los ciudadanos que conforman este pueblo, que la necesitan. Y le doy las manos, amigas, para ayudarlos a parearlos a su situación. De estructuras, he visto en las redes sociales y en los medios de comunicación que ha estado realizando una labor en diferentes sectores, acá en San Francisco de Macorís. Creo que tenemos algunos audiovisuales aquí, que ahí lo tenemos en pantalla. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está haciendo Niño López? Eso es Mamatingó, por ejemplo, eso que estoy viendo ahí. La comunidad Mamatingó tiene un problema de, como un foco de contaminación. Eso que tú estás viendo ahí, nosotros, por pedimento de la Junta de Vecinos, ahí está dando el presidente un testimonio, agradeciéndome el gesto que yo tuve con ellos, porque, como te dije, sé de las calamidades de los pobres y de los necesitados, y por eso le doy las manos a ayuda. Ese muchacho que tú estás viendo es el presidente de la Junta de Vecinos, y da un testimonio que hasta yo me erizo cuando él lo expresa. Tenemos otro video, son varios videos que nos enviaron. Eso es en El Toro. Por ahí, si tú ves esas calles, nunca había pasado un equipo pesado. Están pasando por primera vez esos equipos de nosotros, que tenemos y lo estamos compartiendo con el pueblo de San Francisco de Macorís. ¿Es decir que tú no has llegado a la alcaldía y estás trabajando? No, solamente la Junta de Vecinos y los compañeros de las bases, que son los más necesitados, nos piden, mira la transformación de lo que tú viste antes a lo que tú estás viendo ahora. Eso es producto de mi servicio a través del pueblo. Eso es un centro de madre, una señora de un centro de madre. Mira las calles. Ahorita fue, eso es, y mira la diferencia hoy. O sea, esa gente con necesidades, Niño López, con la ayuda, con la petición de ellos, va y les resuelve los problemas que tienen. Que no lo puede hacer nadie, solamente yo, porque me deprendo de las cosas que tengo para ayudar al necesitado. Ahí tenemos otra toma, siempre con la gente, Niño López. Te veo muy activo, te veo con un gran entusiasmo. ¿Ese entusiasmo lo sienten las bases del PRM también? También, lo sienten las bases del PRM, lo sienten las juntas de vecinos, que son lo que con ellos voy de las manos, porque para nadie es un secreto que el partido ha dicho que tiene, dentro de los métodos de elecciones, tiene las primarias cerradas y tiene las encuestas. Aquí no hay señalamientos, no hay reservas en San Francisco. Se ha dicho que en varias provincias no hay reservas. Mira, por ejemplo, las reservas son para los aliados. Y el PRM no tiene, por ejemplo, un aliado de tanta envergadura, de tanta presencia, para darle una alcaldía, para darle una senaduría, para darle una diputación. Quizás a un aliado le podrán dar una regiduría en el municipio de San Francisco de Macorís, pero no hay un aliado potencial para darle una alcaldía, claro está. O sea, que la alcaldía de San Francisco de Macorís, que es lo que me compete a mí, será un método, porque yo fui a una reunión donde invitaron a todos los que aspirábamos, a los que aspiramos, para decirnos los métodos que el partido eligió. Hay métodos que son de encuesta, hay métodos que son de primaria cerrada, dentro de los PRMistas, y cualquiera de las dos que el partido decida, Niño López está preparado y preparándose para dar diferencia, tanto en encuestas como en primaria. De cualquier forma, tú serás el candidato, ¿o por encuestas? Claro que sí. ¿O por convención? O por convención. ¿Por qué tú dices que tú ganas la convención? ¿Con quién tú cuentas en el PRM? Porque estoy cogido de las manos, de las bases del PRM. ¿El senador está apoyando? El senador... Franklin Romero. No te puedo decir porque... Se te atribuye que eres el candidato del senador Franklin Romero. Bueno, yo tengo una buena amistad con el senador, soy una persona del senador, donde el senador está, está Niño López. Yo fui de los que me entregué en cuerpo y alma para que el senador fuera senador, para que primero fuera diputado, como me he entregado a otros, para que sean alcaldes, para que sean diputados, para que sean regidores. Hay algunos que han salido malagradecidos. ¿Hay regidores malagradecidos? Malo no, malo soy yo, malísimo. Pero la vida, el mundo es mundo, porque existimos muchas clases de personas. ¿Tus relaciones con el alcalde actual, Siquio NG de la Rosa? Muy buenas, muy buenas las relaciones. ¿Están bien las relaciones de ustedes? Excelente, excelente. ¿Siquio te apoyaría si tú eres el candidato? Claro que sí, ese sí yo estoy seguro. Y el senador, si yo soy el candidato, el senador se entrega en cuerpo y alma a mí. O sea, el senador te apoyaría a ti en unas primarias. Bueno. Si hay una convención, Franklin Romero apoya a Niño López. Bueno, esas serán sus decisiones. Yo espero que sí, que me apoye. No seas humilde. No, no. Tú eres el candidato de Franklin Romero. Bueno, yo espero serlo. Yo espero que lo sea. ¿Y de Siquio y de Olmedo Cava? De Siquio yo sería el candidato. Olmedo, no te puedo decir. O sea, tú serías el candidato de Siquio y de Franklin Romero. Exacto. Ya lo dijiste. Pero yo soy el candidato, para que tú sepas, de un fajador, que para mí es el más fajador que tiene el PRM. Se llama Ariel Marte. Ariel Marte. Ariel Marte. Excelente. Ariel Marte es un fajador. Yo estoy conociendo hoy las bases del partido de las manos de Ariel Marte. Un muchacho que tiene tres potenciales. Primero, juventud. Segundo, le gusta la política. Y tercero, tiene un bolsillo alegre. Un bolsillo alegre, abierto con la gente. Colabora con los pobres. Claro. El que le pide a Ariel no se va a sin nada. Él colabora. El colaborador. Un muchacho que tiene un tremendo desprendimiento para ayudar al que lo necesita. No importa que sea del partido o no del partido. Quien lo topa, lo encuentra. Y el que lo encuentra, que le pide, le ayuda, le da la mano amiga. Yo ando con él de los barrios. ¿Tú le ganas a Alex Díaz una convención? Alex no. A cualquiera. Porque yo me puse para esto. ¿Y por una encuesta le ganas a Alex? Claro que sí. Por lo que sea. Yo estoy preparándome para el método que el partido elija. Encuesta y primaria interna del partido. Yo estoy preparándome para lo que sea que el partido decida cómo va a elegir su candidato. Alcalde de Francisco Macorís. Para que sea. Yo estoy puesto para esto. Me puse para esto. Y tengo algo importante. Y lo digo a boca llena. Que tengo muy poco rechazo en esta sociedad. Porque la gente aquí no conocemos. Claro está. Tú no eres una papeleta de 100 dólares para gustarle a todo el mundo. Tú tienes gente que tú no le simpatizas. Pero te simpatizan por una u otra razón. Pero para nadie es un secreto que el poder de gasta. Niño no ha sido nunca nada. Ni alcalde pedáneo ni presidente de una junta de vecinos. Por ende, yo soy una persona que tengo poco de rechazo. Y si mañana soy alcalde que lo voy a hacer. Saldré con cero tasa de rechazo. Porque yo voy a trabajar como se debe trabajar. A defender el dinero del ayuntamiento. Para que llegue donde deba de llegar. Por ejemplo. El alcalde. Devenga un salario de 150 y pico de mil pesos. Recibe 20 y pico de viáticos y unos 20 y tanto de combustible. Tú los redondeas. Tú tienes más o menos unos 200 mil pesos. Es el salario completo de un alcalde. Esos 200 mil pesos mes tras mes serán para cambiar piso de tierra por piso de cemento. Tú vas a donar tu salario como alcalde. Así será al pobre, a los pobres de este pueblo para ayudarlos a que sus niños chiquitos no anden comiendo en el suelo en un piso de tierra. Sino que por lo menos con lo que yo pueda en esos cuatro años de vengar, se los voy a transformar piso de tierra por piso de cemento. Y aquellos techitos de la gente que cuando llueve se moja, que estén en el zinc roto, yo se los voy a cambiar con el salario de niños. Hoy yo ando en los barrios beneficiándolo, resolviéndole las calles que están algunas deplorables. Porque, por ejemplo, las autoridades, por ejemplo, el ayuntamiento no tiene ni la estructura ni tiene la capacidad económica para hacerla. Porque el ayuntamiento se rige por un presupuesto que se hace a final de año para ejecutarlo el año siguiente. Entonces, yo tengo en mis manos, hoy que no soy alcalde, para que cuando yo sea alcalde, las cosas mías, mis estructuras, llevarlas para el pueblo también para que se beneficie. Yo he recorrido los barrios de este pueblo y lo estoy recorriendo y le seguiré dando el soporte, hoy como precandidato y mañana como alcalde. Llámese como se llame el lugar, favorezcame o no me favorezca. Por ejemplo, el fin de semana, el domingo específicamente, yo estuve en la comunidad de Ramonán, que pertenece al municipio de La Peña, donde los votos, productos de las elecciones que vienen para una primaria, le beneficia a los de La Peña, no a Niño López. Porque La Peña es un distrito que no confiere nada con San Francisco de Macorís. Más sin embargo, esa comunidad me pide a mí que le vaya a resolver el play, donde los muchachos se ejercitan, donde hacen deporte. Y yo fui desprendidamente y duramos de las 8 de la mañana, casi hasta las 7 de la noche, con un Greda, que te cuesta 125 dólares la hora, unos 6 mil pesos por hora. Tú le sumas 9 horas de trabajo, es un dinero que le estoy dando a cambio de nada, y eso no me beneficia, pero se beneficia el pueblo, se beneficia quien lo necesita, se beneficia la juventud, que necesita, por ejemplo, en estos tiempos tan difíciles, entretenerse en cosas para no andar delinquiendo por ahí. Niño, vámonos a una breve pausa comercial. Entonces, cuando estemos de vuelta, vamos a continuar con esta interesantísima comparación, porque hay otras cosas que quiero preguntarte.